Es lunes, arrancamos la semana con bastantes noticias, compártelas en tus redes sociales. Llegó el momento de la información, gracias por estar aquí, llegaste a Rinconexión. Este sábado a mediodía sobre la carretera Peñuelas, al Tecolote, en Purísima del Rincón, el impacto frontal entre una camioneta y una motocicleta dejó a ambos tripulantes de esta última gravemente lesionados, pues salieron disparados debido a la inercia. Un menor de 16 años de edad y el otro, un joven de 19, tuvieron que ser trasladados de emergencia, pues presentaban lesión cráneoencefálica y fracturas en las piernas. La Comisión Nacional de Emergencia, la Cruz Roja y Protección Civil se coordinaron para atender a los jóvenes que se reportaron graves tras el incidente. Y sobre la calle San Lucas, el fraccionamiento Santa Fe, en San Francisco del Rincón, dentro de una casa un hombre de 60 años de edad cayó al resbalar de las escaleras desde una altura de dos metros, mientras colocaba adornos navideños. Sus familiares llamaron a la línea de emergencia 911 y cuando acudió Protección Civil, le brindaron los primeros auxilios ante las lesiones que presentaba en la cabeza y cervicales. El hombre fue inmovilizado por elementos de la Cruz Roja y se decidió trasladarlo a un hospital para evitar que su estado de salud empeorara. Y por otro lado, más temprano, sobre la calle Guerrero, esquina Las Covachas, sobre la colonia Las Crucitas de Purísima del Rincón, un joven de 24 años de edad que trabajaba en la construcción de una vivienda, perdió el equilibrio desde un andamio a una altura de casi tres metros, cayendo al suelo de espalda y lesionándose el área lumbar. El joven tuvo que ser trasladado a una clínica particular de San Francisco del Rincón derivado de lo delicado que fue la caída y las lesiones causadas. Y este fin de semana, la Fiscalía General del Estado confirmó en un comunicado que fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de Eduardo N. alias El Lobo y Sergio Eduardo N. alias El Alillo, quienes actualmente se encontraban en prisión por otros crímenes. Afirmaron las autoridades que fueron partícipes de un homicidio ocurrido con el uso de armas de fuego en una marisquería de la colonia Los Veneros de Purísima del Rincón. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero de 2017. Entre las investigaciones, las dos personas fueron imputadas por el delito de homicidio. Y llegó el momento de conocer tus inquietudes. Bienvenido. Acerca de las reparaciones en el boulevard Aquiles-Serdán de San Francisco del Rincón, recibimos algunos comentarios, por ejemplo señalando que debería haber más frecuencia con el transporte urbano, que es posible que se vea afectado. Y un seguidor sugirió que se arreglara también la calle Federico Medrano. Además, otro seguidor señala que sería bueno que no solo se pudieran los árboles, sino que se les diera una mejor atención, pues en ocasiones los dejan muy maltratados. Y hoy los casos confirmados acumulados por COVID-19 en Guanajuato ya suman 69.046 los casos positivos y ya son 4.470 defunciones. En San Francisco del Rincón son 1.468 los confirmados al día de hoy, 36 casos más en investigación y 86 fallecimientos. En Purísima son 577 los casos positivos, 33 en investigación y 37 defunciones, mientras que en Manuel Doblado ya son 283 los casos confirmados, 3 en investigación y 26 fallecimientos. Y el DIF de Purísima del Rincón arrancó con la campaña invernal Me Abrigo, Tu Abrigo, que tiene por objetivo recolectar chamarras, suéteres, bufandas, gorros, guantes, cobijas y otras prendas de invierno para las personas que más lo necesitan, para evitar que pasen frío. La recolección de las prendas se realizará en un módulo que estará a la entrada del DIF municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde hasta el 23 de diciembre y del 7 de enero al 2 de febrero. El director del DIF municipal, José Asunción Torres, invitó a la población, por supuesto a donar este tipo de prendas abrigadoras, pero también para invitar a la población que lo necesite a acudir a las instalaciones del DIF. Y hoy se cumplen 25 años del fallecimiento de Donatividad Reina El Brujo Mayor de San Francisco del Rincón. Esto es un buen dato. El 7 de diciembre de 1995, Don José Natividad Reina Moreno, conocido como El Brujo Mayor, falleció a pocos días de cumplir 91 años. Este amante de la danza autóctona nació en San Francisco del Rincón en la Navidad de 1904. Su gusto por la danza comenzó en su niñez, gracias a la influencia de su padre, quien era danzante. A la edad de 16 años, Donatividad Reina ya tenía su grupo de danza. Trece años más tarde, gracias a la fama que logró en el estado, fue contratado para actuar en una película, junto a su colectivo de danza, rodada en San Miguel de Allende. También danzó una ocasión en la Residencia Oficial de Los Pinos, frente al entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Conoció al mandatario nacional José López Portillo y en los años 80 participó en el programa México, Magia y Encuentro. Otro oficio al que dedicó gran parte de su vida fue a la curación de enfermedades a través de las hierbas. Él y sus danzantes viajaron por varias partes de la república con sus bailes autóctonos. En San Francisco era tradicional verlo danzar cada año el 4 de octubre en la fiesta patronal de San Francisco de Asís y el 20 de enero en la celebración de la fundación de la ciudad. Este hombre logró que la danza fuera muy apreciada por los vecinos de San Francisco del Rincón. Ni su edad avanzada ni su cansancio impidieron que hasta el último día de su vida siguiera siendo lo que más amaba, bailar. Sus restos mortales descansan en el Panteón San Miguel. Desde hace 35 años se estableció el 5 de diciembre como Día Internacional de los Voluntarios para reconocer el tiempo, el esfuerzo y el trabajo que realizan las personas y sus organizaciones desinteresadamente en favor de los más vulnerables y también para transmitir sus logros y contagiar a otros a sumarse a esta noble causa. En el Rincón el trabajo del voluntario se ve desde muchas facetas. Este grupo de jóvenes representan orgullosamente esta admirable labor. Yo soy muy solidaria. Me gusta ayudar a las personas porque hay personas que nos necesitan. Me nació el interés por saber qué se sentía y una vez que estuve dentro me empezó a gustar más el hecho de ayudar a las personas. Lo que más se arriesga es tanto nuestra entreguida física más que nada porque nosotros no contamos con un seguro prácticamente. La conciencia de la gente no respeta tanto las dependencias. De mi parte se siente muy satisfactorio estar ahora sí que de voluntario en esta institución pero me siento gratificante por cada vez que salgo a un servicio y ellos nos dicen gracias a veces ni nos dicen pero igual se agradece. Pues es muy agradable dar el tiempo a las personas que no conoces y quizás no volverás a ver pues para lograr, no sé, salvar vidas. Pues me siento muy orgulloso porque no estoy perdiendo tiempo sino estoy ayudando a las demás personas. Me nació ayudar a alguien más y encontré la forma de hacerlo. Se me hace muy satisfactorio ayudar a otras personas sin necesidad de recibir algo a cambio. El siempre hecho de recibir un gracias de un desconocido, una sonrisa es lo más bonito que puede pasar. Yo digo que voy a seguir hasta que Dios me lo permita. Pues que me gusta ayudar a todas las personas. Pues en sí no es difícil. Lo que pasa es que uno tiene que seguir aprendiendo. Los voluntarios son aquellas personas comprometidas con su sociedad que a través de sus acciones suman al desarrollo social, ambiental o económico de sus pueblos para hacer un lugar mejor. No tienen fecha, lugar ni tiempo establecido. Este fin de semana fue encendido el recorrido navideño en el Parque Milazares de Purísima del Rincón. Adornos llenos de luces, incluyendo el árbol navideño, letras, arcos sobre el camino y figuras a los costados adornan el entorno. El municipio dispuso el acceso libre a los ciudadanos para que en automóvil o motocicleta puedan recorrerlo en un horario de las 7 hasta las 10 de la noche. Una larga fila se pudo apreciar durante los primeros días. Las autoridades enfatizaron que no se permite el descenso de los vehículos y el acceso sin cubrebocas. También nos comentaron que estará abierto todos los días y hasta el próximo 10 de enero del 2021. El Parque Milazares se ubica a unos metros del cruce entre el libramiento Independencia y la carretera hacia Manuel Doblado. Y el sábado pasado, el sistema DIF Manuel Doblado fue reconocido por segundo año consecutivo con el premio Tonatzin por su contribución en el desarrollo de las familias dobladenses, otorgado por el Instituto Mejores Gobernantes AC. El evento de premiación se realizó en la Ciudad de México recibiéndolo su director y su presidenta Marisol Ramírez Vargas. La Asociación Civil Mejores Gobernantes premia a los DIF de todo el país por su trabajo realizado a lo largo del año y también a los servidores públicos líderes en Iberoamérica. Y queremos que todos los días estés bien informado, por eso ayúdanos a compartir esta transmisión con más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y tampoco olvides darle like a nuestra página para que esta comunidad siga creciendo. Lunes arrancamos la semana con bastante información, pero hoy estás bien informado. A descansar. Esto fue Rinconexión. Nos vemos mañana. Que descanses. Excelente noche. ¿Ya probaste Yomi Express? Cada día nos entregamos para llevar hasta ti el antojo que quieres consentir. Llama Yomi. Yomi, Yomi. Envíanos mensaje y comprueba qué fácil es. ¿Y hoy qué te apetece? Infórmate de lo que sucede en el rincón. Toma las decisiones conociendo la realidad de tu ciudad. Comparte las noticias. Esto es Rinconexión. Gracias.